Neta no sabes todo lo que te estás perdiendo por no comprar en Temu. Yo era de las que casi no hacía compras online o que no hacía compras en Temu, pero estoy maravillada de verdad. Me he estado comprando algunas cuantas cositas desde la tienda y la verdad es que tiene una variedad muy muy buena. Y bueno, yo iba recibiendo mis compritas y todo iba de maravilla, hasta que me enteré que Temu tiene dos programas, que es el programa Afiliados y el programa de Influencers. Y para unirte a estos programas, solo tienes que poner tus datos de algunas redes sociales, ya que si tienes ciertos seguidores, ellos verán que tú puedes ser bueno para el programa y te van a aceptar o a rechazar. Si te aceptan en ese programa, tendrás la opción, como te lo dije anteriormente, de que por cada recomendación que tú hagas, que compartas el link o ciertos links o códigos, te pueden dar dinero en efectivo y ese dinero se va a depositar por medio de Paypal o a tu cuenta de banco directamente. Y en el segundo programa, en el programa de Influencers, pues ese está más padre, creo yo, porque en el programa de Influencers te dan por medio de campañas cierta cantidad de dinero para que pidas cosas en la misma plataforma de Temu, las pruebes y digas qué te parece. No es eso súper fácil y pues mira, déjame decirte que hoy me metí hace ratito a la página y me dice que el programa de Afiliados y programa de Influencers se va a terminar en muy poco tiempo. Así que si no te has unido, corre a unirte que aún queda tiempo para que hagas alguna campaña y recibas algunas cositas. Y obviamente, pues aquí te dejo el código y abajo en la descripción te dejo el link que puedes usar para afiliarte a cualquiera de los dos programas de Temu.